Cercan Campero con colgaje en los préstales Y chiches en los bozales Que sos un hombre campero Buenas noches amigos de Camperiando ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo nos va tratando el frío? Que nos está aquejando Esta semana, ¿no? La verdad que un clima Bastante intenso En esta noche de Camperiando Ya en la ciudad de Alvear En Tapalqué, en Azul En Chillal, en Cacharí Vamos a continuar Con esta charla mano a mano Con Orfel Maylar La verdad que hemos tenido Muchos mensajes por esta charla Y estamos muy contentos, ¿no? De que podamos rescatar la historia De este personaje De esta persona de aquí Que vive aquí en Tapalqué, nacido en La Barría Vamos con la quinta parte De esta nota Bueno, Orfel, vos sabés que Con este tema de las redes sociales Algo que es tan nuevo ahora La verdad que ha tenido mucha trascendencia Esta nota que estamos haciendo Esto nos estás contando de tu vida, ¿no? Y la verdad que qué lindo Porque mucha gente amiga tuya Que hace años que no te veía Ahora te vuelve a encontrar Y hemos recibido un montón de mensajes Que por supuesto Nos vamos a ir transmitiendo Pero bueno Vamos a seguir charlando Sobre tu vida Sobre tu trayectoria Y hoy Hay algo que cumple un papel Fundamental en una jineteada Que son los apadrinadores Los ángeles Los ángeles, como se dice ahora No, los ángeles salvadores Pero hace muchos años atrás Diría que los primeros apadrinadores En sacar de arriba Fuiste vos y Amilcar Tu hermano Yo creería que sí Porque Nosotros andábamos En todas las jineteadas Digamos Del centro de la provincia De Buenos Aires Y todo alrededor Y bueno Y empezamos nosotros A sacar Porque mi hermano Bueno yo tenía Algunos caballos también En la tropilla De la jineteada Y bueno Y empezamos nosotros A sacar de arriba Pero todavía Nosotros no habíamos visto No habíamos ningún espectáculo Empezamos Y ahí se empezó Las movidas Este Te lo digo No es que uno quiera Ser el primero en nada ¿No? Pero que la verdad De tu pregunta Yo tengo que responderte ¿Cierto? Este Cuando trajimos Ese Esa idea Y que a nosotros Nos salía bien Bueno Después Se empezó A divulgar esto Y en buena hora ¿No? Porque ya después Este En los predios Chicos Como puede ser Canchas de fútbol Fuera de esa jineteada ¿Cierto? Del campo abierto Y entonces Ya ahí Hubo que buscar La campana Por su segundo ¿Cierto? Porque las pistas Son chicas O sea No son tan adaptables Como anteriormente Así que Eso benefició También para sacar De arriba Porque Agarrar del fiador Del bolsaje Como era antes Y todo eso Se complica En lo que es chico Se complica Mucho más Así que Y bueno Y ahí Este Empezó la cosa Que hasta la fecha ¿Cierto? Va dando resultado ¿No? Alguna vez Te he escuchado Hablar a vos Me ha tocado verlo A mí Cuando era muy Todavía hace unos años Atrás Hoy las jineteadas Son normalmente En ruedos chicos En ruedos que son Canchas de fútbol Pero antiguamente Como me tocó ver A mí La que más me acuerdo Siempre fue la pastora Y eran casi A campo abierto Y sin campana Donde había que realmente Tener un estado físico Admirable Para poder aguantar ¿Cierto? Sí La verdad que sí Como Rauch También Rauch Esa jineteada Que hacía Arturo Dualde Había monte Digamos La parte norte Y la parte sur Así como un triángulo Y de ahí arrancaba La jineteada Pero era un potrero grande Un potrero Que se yo Yo nunca lo medí Pero por lo menos Tenía 50 o 60 etarias Eso Donde también Se hizo la regla Cés como pueda Traían las yeguas De allá Una paisanada Y nosotros Estamos esperando ahí Atrás de los palenques Por allá de acá Vallo 14 entramos Una vuelta En el En el Réglice como pueda En Rauch 14 En lo cual Yo saqué El segundo premio En el Réglice como pueda Digo esto Para que la gente Se vaya enterando Y quizás Alguna gente grande Se acuerde de eso Así que venían Las yeguas como bala Pegando la vuelta Así Y ahí atropellamos Y tirábamos Y sacamos para afuera Y a trabajar Una cosa muy campera Cosa que ahora En los potreros chicos Es medio dificilongo Eso Porque no da Más cien Dos o tres Hacer el regla Hacer como pueda Y eso No da lugar Cierto Y eso fue muy expresivo Porque Haciendo el potrero grande Que la asaba Alguno medio lejón Allá Cierto Y Sí Hace muchos años De esto Pero bueno Después Con mucha suerte Diría yo Que Se inició El nuevo Ruedo Don Rauch Que ha quedado Fenómeno Porque no queda Encerrado Ningún animal Muy buenos Alambrados Muy buenas Construcciones Y bueno Y sacando de arriba Cosa que antes No existía Y muy bien Todo eso Sí Antiguamente También la jineteada Como sabemos Todos No era una campana Era una jineteada Terminada Y otro tipo De caballo También Como vos me has contado Muchas veces Un caballo Más pesado De más fuerza De más rigor Sí Sí Yo creo que Todo eso Este Venía con una genética Generalizando De antiguamente Los araos de caballo Que tenían caballo grande Después cruzaban un poco Para que el caballo Fuera un poco Más tranqueador Más Un poquito Más liviano De abajo Pero Para mí Hubo De aquellos tiempos Mucha genética De caballos De Con herencia Digamos Con genética De los araos Porque era caballada De mucho cuerpo Y algunos livianones De abajo Pero siempre Con buen cuerpo Y Pero después Bueno Viste Se va terminando Las araos de caballo Todo eso Este Y ya la caballada Se fue formalizando Un poco más Como Para caballos de andar Un poquito más bajo A criollados Y Y todo ese tipo De cosas Que es más cómodo Para subir y bajar Exactamente Hoy cambió mucho Hoy el tema De los ruedos Son más chicos La campana También Si bien es cierto Para el espectáculo Es más corto Más rápido Pero bueno Creo que también Para los montadores Es diferente Los apadrinadores Que están siempre Más atentos Saben que más o menos Tienen que aclarar Los segundos Creo que en ese sentido Hay más seguridad Para el tema Del jinete ¿No? Si por supuesto Que sí Este El jinete Bueno Como vemos Trata de salir Jineteando del palo Que el caballo Salga corcumbiando Para aprovechar Los segundos Porque un caballo Que se vaya Digamos que Salga medio Disparando Así o que se vaya Con unos trancos Viste Medio Medio así nomás Entonces ya Ya está perdiendo Puntos O sea que El asunto Es este En que salga Poder salir Salir Viste que ahora Salen como locos Del palo ¿No? Y bueno Eso da resultado Porque lo arman El caballo Del palenque Entonces aprovechan Todos los segundos De lo que es La corcobiada Y también para el jurado También es un poco Más este Explícito Digamos Para enumerar ¿No? Porque ya Un caballo que dispara Capaz que tira Cuatro o cinco Saltos muy fuerte Y este Sí pero se fue ¿Cuántos segundos Se fue sin hacer nada? O sea que Se complicó poquito No es difícil Pero Hay ventajas Para el jinete Ahora Muchísimas Porque ya El hecho de que Tocó la campana Y aprietan los apadrinadores Listo Y quedaron Libertad a la marca Viste Y antes Era difícil Fue el de De todos los años Que estuviste montando De la cantidad De montas que hiciste En los mejores reservados Que había en el país En ese momento ¿Cuál fue ¿Cuál fue esa monta Que te acordás Que llegaste Con el último respiro? Cuando no había campana Que era campo abierto Esa que ya Eso Que si te agarraban No daban más Te caías Porque ya te quedaba Sin aire Tanto Se fue Hace arriba Un caballo Y yo creo Que ya Yo medio grande Un poco grande Más o menos Pero ya venía Este Grandecito Y Y porque en ese momento A ver 44 64 74 Claro Ya tenía como Sí Como 30 años Este Caballo Que me apuró Que me quedaba sin aire Era el Cuatro Copas Lobo Porque el caballo Si bien Lobo Es Un flor de lugar No sé Ahora que habrá Ahí en ese Era el parque De la Argentinidad Lo llamaban Este Era Era muy Prolongado Era rectangular Digamos Y largo Y el caballo Este Arrancó Corcoviando bien Muy bien Y se fue allá Más de la pista A la pista Y de allá volvió Y pasó entre los palos Que la paisanada Que estaba atrás Los palos Sentaba Un desparramo Hizo terrible O sea que el caballo Corcovió como Doscientos y pico metros Y ahí me apuró Con el aire Sí Me apuró Me apuró con el aire Me acuerdo que Yo creo que era Changuaco Vaca Que andaba En un caballo Castañito Obero Que se arrimó así Y me le tiré Al tuce Porque ya venía Viste Venía arriba Bien Castigando Todo eso Sí Pero Pero Viste La lengua Como una corbata Diría Yo creo que El caballo Que Que me apuró Un poco con eso Sí Porque Este Corcovió Muchos metros Y Ese le metía Para adelante Como loco Haciéndolo enojar Orfel De las tantas cosas Que hemos charlado Que me ha ido contando Un día Olavarría Cumplió 100 años Y ahí estaba Estaba en vos Orfel Que se organizaban Si se querían Adaptar Para dar puntaje A los jinetes ¿No? Para El centenario De Olavarría Calculá que cumplió ¿Cuánto? 150 O 160 ¿No? Soy nativo allá Pero se me escapan Las cosas Bueno Así que Calculá que hace Muchos años De esto Así que Se hizo un campeonato Regional Y Y bueno Y la final Este Se hizo un leclú estudiantes Olavarría Que en ese tiempo Estaba Yo creo que De intendente Héctor Diego Santana Pérez Que era Este Un Teniente coronel Casado con una chica Olavarría Una señora Olavarría Este Creo que era Él intendente En ese momento Este Porque era Gobierno de facto Porque Quien nos entrega El premio Que vino para El centenario A saludar gente Y presenciar La jineteada Este Estaba el presidente Onganía Así que estaba Allá arriba De la tribuna Principal Le iban a poner Unas alfombras rojas Así Y cuatro o cinco De esos acompañantes Que tienen ¿No? Pero no mucha cantidad Tampoco Este Y bueno Así que En Basto y Encimera Salió campeón Ismael Santa María Y segundo Este Raúl Su hermano Y después Con la grupa Chulo Arce Y yo segundo Eran primero Y segundo premio En las dos categorías Porque éramos veinticinco Nomás que montábamos Este Que habíamos quedado En la final Así que Sigo enganía Este Fuimos allá arriba Para recibir los sobres Y perfectamente Nos saludó Tengo fotos de eso Sí Como no Este Pero lo más Este Que ni esperábamos Nosotros Con Raúl Santa María Que a los quince días Nos llamaron De la municipalidad Este Para los de segundo premio Una rastra de plata y oro Que yo no Como si hubiera sido Para los primeros Tiene un poco Como te puedo decir De parte de Del gobierno Pero los que salimos Segundo Yo siempre me quedé Como pensando eso ¿No? Este Pero bueno Bienvenido sea Cierto Este Algo para contar Ahora Qué importante Yo que un presidente De la nación Más allá que fuera Un gobierno de facto Como vos decís Estuviese presente En un tipo De Un evento así ¿No? Qué falta que nos haría Hoy también Entre estas cosas ¿Cierto? Sí Y bueno Te cuento la pasada De 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 Cómo había sido Antes De De la jineteada Este Había un concurso De pelaje De caballo ¿No? En lo cual Estuvo Había dos señores Pero El principal Digamos Porque Ganó Pregunta De campo Argentino Y todo eso Este Era bancario Pero criaba En el campo Y todas esas gauchadas Este Santiago Cazey Lalo Cazey Santiago Cazey Que ganó Odol Pregunta No sé si ustedes Se acuerdan Hace muchos años Cacho Fontana Era Este El Como se dice Locutor Y este Y él estuvo De jurado Porque era un concurso De pelaje Perdona que te corte Vos sabés que Lalo Cazey Lalo Cazey Se conoció desde muy chico Con mi padre Ajá Porque Creo que el padre Había alquilado un campo Cerca de Las Rosas O algo así Y Lalo Cazey Era muy amigo Y venía dos por tres Venía a Las Rosas Comía con mi padre Era muy muy amigo Tenía un programa En Radio La Barrilla Después Sí, sí Como se llama Caminando los bueyes Los bueyes Sí, algo así Hermes publicidad Sí, exactamente Lo conocí a Lalo Cazey Lo conocí mucho Una persona Muy inteligente Muy capaz Y que había leído muchísimo Seguramente Sí Y se ve Creo un poco Entre los paisanos El padre fue un hombre Muy capaz Muy conocedor Mayor como de estancia Muy dicharachero Tipo muy simpático Don Santiago Cazey Sí Y bueno Él salió medio parecido A su papá En su manera de ser ¿No? Y este Así que Pero estaba La cosa estaba Media fea Con el asunto Del concurso de pelaje Habíamos quedado tres Y Y este Entonces me llamaban Me llamaban Los llamaban de a uno Y conversaban entre ellos Y yo Escuchaba la conversación De los jurados Y me parece Que le estaban Errando el palo al gato Porque una cosa cambia Como dijo Cazey Un caballo que está normal A cuando un caballo suda O usted lo baña bien Ahí me parece Perfectamente Porque a veces No es mancha del pelo Sino del cuero Y del cuero Sale el pelo Y entonces Este Cuando yo escuché eso Le pedí permiso Digo yo Si ustedes me dan permiso Este Así que fui al club de remos Ahí atrás Y donde están Esas escalinatas El club de remos Yo al arroyo Lo conozco Como he nacido Así que me largué el agua Con el caballo Y nadé un poco Y lo saqué Para la parte De la playa ¿No? Uh La gente de atrás Corría Sacaba la cabeza Y nadaba El zorrino Se llamaba el caballo Y este Y bueno Me presenté con el caballo Todo mojado Por supuesto Que recao también Pero yo lo que quería Hacerles ver A la gente Que de un caballo Sudado Normal O bañado Ahí salta la cosa Que muchos No han hecho caso Pero es la verdad De la milanesa Sino que lo hagan Y les gané Les gané Pero Bueno Porque tu ves Que yo escuché Un poco las charlas De ellos Y yo sabía De haber sudado el caballo Haberlo bañado ¿Cierto? Todo eso Así que pesqué la onda Y me largué al agua Bueno Muy bien Así Vamos a cerrar Esta quinta parte De la charla Con Orfel Vamos a seguir Vamos a seguir Campeando Vamos a compartir Imágenes del final De la rueda Con bastos y encimera En el club hípico De la barría En la fiesta Que organizó Maxi Serrano Y el amigo Nishe Gil Vamos con esas imágenes Ahí atrás Poquito atrás De la cincha Vamos a ver Nos dice El capataz de campo Que está autorizado La suelta Se va Otra de las pontas Esperada Vale Que número 2 Trauma de azul Y el paisano Tropillero Ariel Sosa Quedó libre La tordilla Allá salió Buscando el campo Allá se empezó A despertar Ah Bueno, bueno, bueno 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 Dos colgados Muchachos Ahí están Y mal Por suerte Zafó Por suerte Zafó Zafó Hay uno que está En este En esta salida Del panique Número 1 Ahí está López La va a perder Y lo pilló Y la barajó Con los vierros A ver como se hace Lo vero Si es cierto Que le mete Y ha puñado Empezó a hacer Unos tiros Trabajosos Le va Pedazos De su espallador Decíamos a Sebastián Guevara Este jinete Que se tiene que ir En instantes Nada más Sebastián Guevara Señoras y señores Cerrando casi Esta categoría Bastos y encimeras Cerrando esta categoría Señoras y señores Mientras suena Mientras suena La guitarra El sustenso Hizo visera Con el brazo El jinete Hizo visera Con el brazo El jinete Lo prendió La panza Salió Caracoliano Es una Lacaborra Le buscó El bocón El calcón Brazo Le quiere volver También Le quiere volver También Señoras y señores Revolver Al pico Cuatro Cuatro Caídas Cuatro 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 y los nego, de la sangre de jilete, jilete, saladizo, cuando guste y cuando quiera, cuando guste y cuando quiera, salió un oscuro por atrás, ahí estamos, difícil de ver el cliente, se juzgaron arriba, pero acarrea, no lo veo, no lo veo, a ver si está golpeado, parece que sí, a ver, a ver, a ver la ambulancia, a ver la ambulancia, a ver el brazo, hizo visero con el brazo, hizo un revento de plata, en la tarde de una barriga, señoras y señores, un alazán de cola y clina entera, va buscando las maromas, va buscando las maromas, cuando le sale un perro negro al cruce, hay un tiempo de jileteada, se va señores, se va el uno, se va Matías Conte, señoras y señores, cuando guste y cuando quiera, cuando guste y cuando quiera, ustedes lo estamos esperando, un frente adelante, fue el camorro, se juzgaron la corcoviada, es la de Pedro Leite, es la que el corcoviante ha poniado, se vino de, a planazo señores, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, muy bien, ahí estamos, apretan, corre la gente, ahí estamos, muy bien. ¡Gracias! Se va Horacio Castelli, a usted lo estamos esperando, cuando guste y cuando quiera, hay un hoguero rosado que está orejeando desde ese lugar, esperando la suerte, salió de media vuelta, se volvió para atrás, se fue al palenque número 3, bien sentado en el vasco del jinete, ¿qué esperan para aplaudirlo, señoras y señores? Le agarró el compás a la corcoviada, le agarró el compás de la corcoviada, señores, buscando un tiempo de jileteado de nuestros ancestros, así que una alegría de encontrarnos por acá con Don Orfer, nos estrechamos la mano, como cada vez que nos encontramos en algún campo de jileteada, nativo de estos pagos, o radicados por los pagos de Tapalqué, se va señores, se va Darío López, el último reservado, el último jinete de esta rueda, hizo vixeras con el brazo, lo prendió delante, es el respeto Leite, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no pasó nada, che, bueno, parece que no, a ver, a ver, a ver. Siempre con la intención de difundir y de darle participación a la gente de este ambiente, tuvimos una nota con tres montadores muy jóvenes, con tres chicos que andan haciendo un buen camino en esto de la jineteada, Laporta, Ilusta y Prado, con ellos charlábamos en Olavarría, y la verdad que fue una alegría grande lo que nos estuvieron contando, y bueno, de esta manera vamos a darle la oportunidad de difundir lo que están haciendo en los ruedos de jineteada. Muy bien, en Olavarría hoy aprovechamos para charlar con tres montadores jóvenes, con tres muy buenos montadores, que han andado haciendo una experiencia diferente en la zona de La Pampa. Los voy a saludar, pues les voy a dejar a ellos que se vayan presentando. Amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Damián Ilusta, bueno, de acá de Olavarría. Muy bien, ¿anduviste por La Pampa subiendo? Sí, bueno, hace unos fines de semana anteriores, somos de ir bastante para allá, anduvimos en Alcarro del Águila con él, y bueno, yo el fin de semana pasado anduve también por General Hacha, también ahí en La Pampa. Con algunos antepasados de mi pueblo de Tapaqués, como Roberto Valenzuela, de Yate Felicito, me alegra mucho y te deseo mucha suerte, ya que sos muy joven y sé que sos bastante adicto a esto de andar arriba de los caballos, ¿no? Sí, algo lindo, que lo empezamos desde hace muchos años con él, como una locura de chico, y nada, gracias a Dios, después de pasar tanto tiempo y andar y mucho, por ahí se han ido dando las cosas, y bueno, bien contento porque entre todos lo ha ido bastante bien, con alto y bajo, pero bien, gracias a Dios. Estas no son locuras, estas son cosas lindas y cosas que hay que vivirla muy adentro, y la verdad que también te felicito, y bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes, te dejo a vos que te presentes. Bueno, buenas tardes, yo soy Cristian Prado, también acá de Olavarría. Está bien, de la zona de Espiga, por ahí tenés algunos familiares, ¿no? Hay quien creo que conozco de tu familia en Espiga. Claro, yo soy nacido en Espiga, están mis abuelos, algunos de mis tíos allá, bueno, mi viejo y mi vieja son de ahí, son nacidos y criados ahí en Espiga. Así que también estuviste por La Pampa, haciendo una experiencia nueva, bueno, allá probando suerte, ¿no? En la otra provincia. Sí, andamos bastante seguido ahí en la zona de La Pampa, una de las personas que por ahí nos abrió las puertas ahí fue Martín Juárez, un chico que hace fiesta, que justamente en octubre hace un campeonato de tres días, y bueno, él fue una de las personas que por ahí nos abrió las puertas y nos dio las posibilidades. Bueno hermano, te voy a decir mucha suerte a vos también, igual que al amigo, porque sos joven, sé que te gusta y bueno, sigan con estas locuras adelante, porque la verdad, cuando uno ve tanto marco de público que acompaña a la jineteada, la verdad que se alegra mucho y creo que a ustedes también nos deben alegrar mucho, ¿no? Bueno don, le agradezco, la verdad que gracias por esta posibilidad, le agradezco. Muy bien, y para último vamos a dejar a este hombre que creo que es de la zona media parecida a la mía allá. ¿Cómo andás flaco, bien? Bien, ¿esté? Bien, al pelo, bien. ¿Tuviste por La Pampa también? Sí, con ellos, ellos me empezaron a llevar y la verdad que se me han abierto bastantes puertas, y gracias a ellos dos, y nada, vamos, intentamos hacer algo. Estuvimos viendo algunos videos que nos levantó, que nos dio Hernán, y bueno, se ve que muy buenos espectáculos, muy buena jineteada, muy buenos marcos de público también en La Pampa. Sí, la verdad que sí, muy lindo y nada, la gente, un espectáculo, no sé qué decir, la verdad que muy lindo, no sé qué decir. Bueno, muy bien, así vamos a ir cerrando esta nota, la verdad que siempre es un gusto grande hablar con muchachos jóvenes que anden a jinetear, haciendo sus experiencias y darle esta posibilidad de difundir lo que están haciendo. Les agradezco mucho, les agradezco mucho la nota, y bueno, nosotros vamos a seguir campeando. Organizador, contratá segurosparaginetes.com, te brindan la mejor cobertura para tu evento en las fiestas gauchas. Cubrimos destrezas criollas, frote, jineteadas de mayores y menores, apadrinadores, espectadores, prótesis y cirugías. También polo, equinoterapia, realizamos control de alcoholemia, con la mayor cobertura y el mejor respaldo. Estamos en los festivales más importantes del país, y atención, cobramos por jinete, no por monta. Consulte con Gustavo Aguirre, productor y asesor de seguros. Trabajamos con las mejores compañías del mercado. Tu festival está asegurado. Carnicería de José, carne vacuna, cerdo, cordero, pollos, achuras, chacinados de elaboración propia, vinos, gaseosas, carbón y fiambres. En primero de mayo 439, Carnicería de José. Antonio S. de los Cerros, remates mensuales de Hacienda, ventas particulares y en el mercado de Liniers. En 9 de julio 495, teléfono de la oficina 461-144-02281-4095-00 de Tapalqué. Casa Boria, más de 50 años en el rubro. Alambres, palos, tranqueras, construcción de tanques y feedlot. Incorporamos hormigón elaborado con transporte propio. Consúltenos en calle Colón 126, Casa Boria. Agropecuaria La Huella, distribuidor de Biogénesis Vagó, semillas Pioneer, bolsas para silos, talabartería, asesoramiento profesional. En azul, Avenida Piazza y Juana Barranco. En Tapalqué, 25 de Mayo y Belgrano. Agropecuaria La Huella. CiberTap, servicio de internet por fibra óptica. En San Martín y 25 de Mayo de Tapalqué. Consúltenos por su conexión Hernán Sánchez, Negocios Ganaderos. Ventas directas de Invernada, Cría y Gordo. En 25 de Mayo 538 o llamando al teléfono 6554-48 o al 4132-90 de Tapalqué. Casa San Pietro, todo para mueblar tu hogar. Electrodomésticos, TV, celulares, muebles, termotanques a gas y eléctricos. Grupos electrógenos. Comprá todo en 12 cuotas sin interés, con tarjeta Visa, Master y Nativa. Encontrarnos en 9 de Julio 105, Casa San Pietro en Tapalqué. Nos une la familia. YPF San Rubén. Cabañas Amancay y comedor El Vasco. La mejor atención al servicio de sus clientes. En Ruta 51, kilómetro 270 de Tapalqué, YPF San Rubén. Daniel Villarroel y Santiago Zerfoglio, representantes de Gualas Hermanos. Remates mensuales y en el mercado de Liniers. En Mitre y Sarmiento, 2281-58-9182 o 2281-4049-03. Daniel Villarroel y Santiago Zerfoglio. Frutería Yesi, frutas, verduras directas del Mercado Central. En Avenida 25 de Mayo y Riva Davia de Tapalqué, Frutería Yesi. Miranda Automotores, cero kilómetros y usados. 9 de Julio 572 en Tapalqué, Miranda Automotores. Muebles Star, audio, TV, blanquería, herramientas. En Avenida 9 de Julio 369 o al teléfono 2281-3542-55 en Tapalqué, Muebles Star. Auspicia camperiando la Municipalidad de Tapalqué. Bueno, el próximo 4 y 5 de Junio, el octavo encuentro de domadores y jinetes que organiza el Centro Tradicionalista, El Redomón. En el carril con 600.000 pesos en premios. Allí estaremos con las cámaras de camperiando. El sábado 4 con pruebas de riendas libres y también habrá clasificatorias para la fiesta de Saladillo, para fiestas patrias de Saladillo. Por la noche, gran baile con la actuación de la Sincopa, Tomás de Inésio y el Tristán de la Cumbia, Bocha, Lo Bosco. El domingo, iniciamiento del Pabellón Nacional, prueba de rienda para postros anotados para fiestas patrias. Y a continuación, a continuación, la gran jileteada con 25 tropillas invitadas. Muy buenos premios, pero hay un broche de oro donde estarán Damián Milovich, en el Chambón de Milovich, Gastón Mario del Torito de Mario Contreras, Juan Cruz Bresal en el Gilguero de Sergio Rotondo, el Kiri Pellicero en la Llanada de Luis Vera, Joaquín Otegui en la Manteca de Mentizaba, el Santiago Madrid en el Cuervo, Aarón Torres en el Forantero de Neumann, Pedro Galeano en la Paisanita de Leite, Maxi Serrano en la Bruja de Arzuaga, Joaquín Zavala en el Antojo de Nito Mandarino, Ale Reynoso en el Sargento de López, Juan Orrego en el Aguaraz de Ferreirós, Nahuel Barris en la Mosca de Fari Margarich, y Brian Gómez, el de Madariaga, en el Arisco de Urrutia. No se olvide que el 4 y 5 de junio, una de las fiestas grandes de la provincia de Buenos Aires, estarán del carril allí, todos acompañando al amigo Hernán Velasco. Muy bien, y para que vayan agendando, a pesar de que falta un tiempo, pero que ya está en marcha, y con todos los preparativos, y con muchas ganas, agenden la fiesta que se viene el 11 de septiembre en azul. Gineteada, prueba de riendas, cantantes, payadores, artesanos, organiza José Corcho Ramallo y familia. Esta fiesta que ya está en marcha, pero que dentro de muy poquitos tiempos, vamos a estar dando más detalles, pero agéndela, esta también va a ser de las buenas que vamos a tener en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, y otra de las fiestas que se nos viene en el mes de septiembre, es la gran gineteada en General Alviar. El 3 y 4 de septiembre, el sábado 3, carada por equipos, ruedas de grupas para aficionados y cueros tendidos, habrá un desfile muy importante por las calles céntricas, de la ciudad de Alviar, y por la noche habrá un baile con los hermanos Pardo, la Sansován, Ezequiel y su banda, y el show de Anabela. El domingo, 9 y 30, ruedas de bastos y cueros tendidos, con 250 mil pesos en premios, a las 11 horas presentación de las tropillas entabladas, a las 13.30 a continuación de la rueda, y a las 15 horas, monta de petizos en categoría grupa. 16.30, monta especial de Federico Sacco, en La Pantera. finaliza con un gran broche de oro. Animación, Diana Díaz, animadora de Jesús María, Agustín Cerodio, El Pampa Leiva, Payadores Facundo Quiroga, Tata Gallo, y Daniel Reina. Coordinación general, el amigo Carlos Aranda, de Alviar, donde también estará, Tarayi, de Capatral de Campo, Mauro Borda, y como jurados, Eloy Golding, Totti Castellano. Muy bien, vamos a presentar ahora, la monta cuatro espuelas, que hubo en el Club Ípico, la verdad que es un espectáculo, que se ve poco, y también la monta especial de Maxi Serrano, el organizador, que la verdad fue muy importante, y muy aplaudida, así que presentamos, estas dos montas especiales, que estuvieron, en el Club Ípico de la Barría. Cuando otra pintura, también se aprende a pintar. Bueno, ahí van llegando las felicitaciones, por la fiesta, muy bueno todo, dicen los amigos, ahí los vienen a saludar, y a decir que estuvo todo muy bueno, seguramente que es así. Ahí están amontonados los pichones, ahí están amontonados los pichones, en el paneque número 2, sobre el nombre de esta, llego a la esperanza, de Marcos Aumenti, categoría Grupa Azurera, a cuatro escuelas, vamos a ver qué tal entonces, los chicos, que forman parte de un futuro, de este deporte de la jineteada, que viendo hombres, jinete, hombres que quedaron en la historia, se fueron entusiasmando tanto, y por eso ha prevalecido, este deporte de la jineteada, ¿no? Viendo, tantos jinetes, que pasaron, ante la vista, de tantos pichones, que hoy capaz que no le damos, no le hacemos caso, y están mirando de atrás de un alambre, pero pensando a ver si ellos también, algún día pueden hacer lo mismo, y por qué no, si tienen algo, en la bolsa, cómo no, vamos a ver, qué pasa con estos dos, ahí están, la mirada puesta, a cuatro escuelas, se va a ir, hay que doler, hay que doler, hay que doler, que no le damos, ...y en las montas especiales, otro de los hombres legales y por supuesto baquiano, rienda y revenga en las manos. También en este domingo se le enorquitó ese pingo, mi amigo, el Masi Serrano. Y ahí ya me digo el enriente, y en el lugar en que ocupa, se mete bajo el agumpa como una brasa, se enciende, o sepa quien y no entiende. A este jinete señor, se nota que es superior, y va a mostrar sus razones, y tambores que tiene de montador. Ahí está revoleando, revoleando el Masi Serrano, y lo salió a jinetear al Carpicho, allá se va el Carpicho, corcoviando por la costa, y se la va a ganar nomás el amigo. Están los apadrinadores, y se quedan con el hombre brazo. Como siempre, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estamos saludando amigos, que nos mandan algún mensaje, o que, bueno, son televidentes de Camperiando. Para un agente de azul, para don Juan Carlos Román y Teresita Larré, les mando un saludo grande, son televidentes, se divierten mucho con este programa. Y bueno, la verdad que aquí estamos siempre en contacto con su hija. Les mando un saludo muy grande desde Camperiando. También para Carlos Lescano, de Alvear, que se ha convertido en un televidente de Camperiando. Para Juanca de Gregorio y Césio Ureta, gente de Alvear, que, bueno, un poco charlando con Cecilia un día de una fiesta, fue la que nos dio el puntapié inicial para empezar a transmitir este programa en Alvear. Y para el amigo Reinaldo Boria, el fundador de Casa Boria, un amigo que siempre nos está mirando y, bueno, por quien tenemos un gran aprecio. Para toda esa gente le mando un saludo muy grande. Y vamos a presentar lo que fue el broche de oro de las clinas en Olavarría. Vamos, vamos con ese material. El palo número uno, que ya se va, el Manolo que está por el palo uno, se solidean los tacos, está listo en el palenque y va a dar la suelta cuando cruza el revés. Ahí está, señores, salió el palenque número uno. Vamos a ver qué es lo que pasa, el Manolo, a las señoras y señores, le busca el botón de los corcobos. Veo que se va quedando, ahí estamos muy bien. Cuando entran los apadrinadores y entramos en el palo número dos. Le voy a cantar un amigo, donde el momento no merma, y es el Alfredo de Ema, que al momento yo consigo. Decirlo que aquí me obligo, que estoy sacando la cuenta, y el momento se acrecienta en el cumpleaños su breve, que cumplió cuarenta y nueve, para que aviva los impuentes. Gracias, pasador, se va a dar a ver y gusta el palenque número dos. Lo prendió en la masa con las largas y estamos, me lo corrió, le quiere volver, ahí estamos. Se desencuentra jinete y reservado, y nos vamos al palo número tres, pasador. Claro que sí, pasador, estamos con el chulo González, cuando guste y cuando quiera. Cuando guste y cuando quiera, y su visera con el brazo, salió el tabaquero. Es bueno el bingo, es bueno el jinete, me lo quiso acarrear, le volvió, le volvió con la patita, señores. ¿Qué esperan para aplaudir el desaladillo? El chulo González, señores, representa fiesta patria. El chulo González, señores, el gobierno del palenque número uno, también desaladillo. Está agarronudo, le quiere volver, le quiere volver, ahí, 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 ahí. Cuando guste y cuando quiera, justo estamos esperando jinete de mi patria. Y último reservado en los palos de la barría. Me voy agradecido, me voy contento de habernos llegado hasta acá. Ahí estamos, señores, ahí estamos. A usted lo estamos esperando. Hay un rebenque en alto que autoriza la suelta. Hay un rebenque en alto que dice que va a haber tiempo de jineteada desde el palenque número tres. Ahí estamos, señores, categoría, categoría clina limpia, la de los piguelos largo. Ahí estamos, la difícil, la difícil para los jinetes. Y su visera con el brazo. Hay un rebenque de plata que se balancea. Nos prendió la panza, salió enojado el tostado. Me le derró el chilo del jinete, devuelve limpidamente. Ahí estamos, señores, buscando un tiempo de jineteada, un tiempo de paz y cerraria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se va al del dos, ahí está Martín Orrego. ¡Apa! Ahí lo salió. ¡Apa! ¡Apa! Que no se clave ahora sí que eche la corcobiada del animal de la esquina. ¡Ahí estamos! El aplauso para levantarlo a más tiradas puestas allá en el palenque número tres, donde está Marcos Guzmán. ¿Eh? Marcos Guzmán en la paloma, puede ser. Bueno, si no es la paloma parecida. Si no es paloma, es paloma. No, pero es paloma porque es tornilla. No, de Marcelo Neumann, tropillero de las flores. Y otro criollo de Argentina, que montando de la esquina, hoy anda entre los mejores. ¡Apa! ¡Apa! Marcos viejo, no me le saques la lonja. Salió Campero, el hombro de Raúj, inestando la torbilla. ¡Tiempo! Y empadrinador, atropecha al base. Lo precisan a José Andraca, acá atrás del palco. Lo precisan a José Andraca. Bueno, ahí estamos entonces con Ezequiel López en el animal de tránsito. Besa en el cuero tendido, chulos locos, ¿eh? El amigo tránsito. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Levantó el revés que López lo pilló. ¡Apa! ¡Bueno, bueno, 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 tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ay, buena la jireteada, che! ¡Ay, el aplauso para el amigo López! Trabajoso, ligerísimo el animal. Quedó golpeado. Quedó golpeado. Un poquito golpeado ahí. Pero no hay nada. Digo yo. Iba tan lindo, mirá vos. El aplauso para el amigo, che. Ligerísimo el caballo. Amigo González. Vamos a ver cómo sale mostrando su habilidad. Y estoy pensando de acá, mientras se cruzan otras cosas. Bueno, si la llego es perezosa, está a vuelta, se verá. Ahí está. Lo pidió y lo salió jineteando el amigo González. ¡Apa! La vuelta, la vuelta. Se va a salir luciendo en la monta de los pelos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos al hombre que se va cerrando la rueda de San Vicente. César Vidal lo pidió y lo salió jineteando al animal. ¡Sí, bueno! ¡No, buen pingo! El 24 de mayo nos trasladamos a Alvear. Mejor dicho, se trasladó Florencia a Alvear, ya que yo no podía ir. Así que fue Florencia a cubrir un evento muy importante que se hace como vigilia del 25 de mayo. Vamos a compartir imágenes de lo que fue este importante evento que organiza dos profesores de aquí, Tapalqué, Mariana Lardapide y Luisito Roja. Vamos con esas imágenes. Muy buenas noches a todos los televidentes. Aquí estamos este 24 de mayo en el Teatro de Alvear con el Intendente Tito Capra, Ramón Tito Capra, y con la Directora de Cultura Milagro Franceschini. Bueno, en este evento que se ha realizado el día de hoy, en vísperas del 25 de mayo, bueno, ellos les van a estar contando lo que ha sido, lo que está haciendo esta jornada hermosa que hemos pasado esta noche con grupos de baile de Saladillo, de Tapalqué y de Alvear. Bueno, buenas noches a ustedes. Un gusto que estén en Alvear, ¿no? Llevando a toda la gente de Tapalqué y ahora en Alvear también con el nuevo programa que están iniciando. Bueno, un poco esto después de tres años, después de la pandemia, volvemos a realizarlo. Lo veníamos haciendo todos los 24, que es esperando el 25, ¿no? Una velada esperando la fecha patria, tan cara a los sentimientos de los argentinos. Y realmente un gusto, como decías vos, poder recibir a gente de Tapalqué con mucha pasión, haciendo las cosas, con mucha entrega y gente de Saladillo, de Alvear. Bueno, hermanándonos entre pueblos vecinos, ¿no? Realmente, para mí como Intendente, un gusto enorme poder recibirlos. Y bueno, estamos por compartir un locro y cantar el himno dentro de unos pocos minutos con nuestra banda municipal. Así que, bueno, mañana tenemos el acto centralizado. Y realmente, cuando lleguen estas fechas, es muy emotivo y es un gusto poder compartirlo con toda la gente. Muy bien. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias. Bueno, me sumo a las palabras del Intendente Municipal, Ramón José Capra. Es un honor y es un orgullo para nosotros poder celebrar estas fechas patrias que marcaron la historia de nuestra República Argentina. Esta vigilia se organiza año a año desde la Municipalidad de General Alvear, convocando diferentes grupos locales y de la región. En esta ocasión tuvimos la participación del Grupo de Ciencia Nativa de la ciudad de Tapalqué, y bueno, y parte de Saladillo, el taller de folclore municipal, que se dicta en la Dirección de Cultura, como así también el taller municipal de folclore. Y bueno, y ahora, como lo ven a nuestras espaldas, se está preparando un grupo de la Escuela de Música Municipal. Contamos con una escuela de música municipal que tiene una banda, está muy bien organizada, son unos chicos que trabajan de manera incansable y lo van a ver reflejado en sus acciones, ahora cuando ellos toquen. Y también agradecerles por venir a nuestra ciudad a acercarse en este día tan especial. Y bueno, ahora se está gustando el locro, que lo hizo una vecina de nuestra ciudad, Vanessa Orciani. Unas empanadas, y bueno, compartimos gaseosas también para que todos puedan celebrar este día. Mañana vamos a tener, como dijo el Intendente, el acto protocolar, donde diferentes instituciones se suman, nos acompañan con las banderas de ceremonia, que eso para nosotros es muy importante, porque se ve reflejado también el trabajo que hacen de las escuelas y todas las instituciones educativas, el homenaje que le brindan a esta fecha tan especial. Bueno, es la primera vez que asistimos a este evento, a esta vigilia, la verdad, gracias por la invitación, por recibirnos, la hemos pasado muy bien, con comida incluida. Así que gracias, espero verlos pronto y gracias por todo. Al contrario, a un gusto recibirlos. Y bueno, somos un poco impulsores en la zona de hacer distintos actos cuando son las fechas patrias y también cuando es el aniversario de nuestro pueblo, ¿no? Con eventos importantes, con desfiles cívicos, militares, que realmente a los chicos y a las grandes los emociona mucho. Así que para nosotros, conmemorar esta fecha es muy importante. Gracias por estar, gracias por estar en el VEAR y a disposición cuando ustedes lo crean necesario. Bueno, no faltará oportunidad para asistir a otro evento. Gracias. 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 Teatro de General Alviar, Teatro General Alviar, en la víspera del 25 de mayo. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Flor. A vos y a toda la audiencia. La verdad que fue increíble. Para nosotros es un nuevo comienzo, porque pasaron dos años y medio de que nos atravesó la pandemia. Lo que significó para todos tener que dejar de bailar, tener que hacer lo que nos gusta. No solamente nosotros, sino el grupo. Y, bueno, la habíamos inaugurado, la habíamos dado, es como tener un hijo, ¿no? Un nuevo hijo, en el 2019. Y, bueno, después vino la pandemia y ahora es un nuevo comenzar. Y, bueno, en esta linda ciudad que nos abrió las puertas, que nos dio la oportunidad. Así que, sumamente felices, contentos y emocionados, como dije hoy en el escenario. Así es. Hola, Flor. Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, sí, como decía acá la profe Mari, hoy estuvimos haciendo nuestra presentación muy especial, muy emotiva. Sobre todo por el marco del público, en víspera de una fecha tan nuestra, tan patria. Y que, bueno, que tiene tanto valor simbólico. Así que, bueno, muy emocionado por eso. Contento con el trabajo desplegado, porque, la verdad, veníamos con mucha expectativa. Como dijo, después de la pandemia, encontrarnos, reestructurar este trabajo, que no solo tiene un rigor a nivel de estudio, sino, a su vez, técnico. Así que, bueno, fue todo un desafío, pero a Dios gracias. Bueno, ya vinimos el sábado a romper el hielo, a conocer, a pisar el escenario, como se le dice, para que cada uno vaya tomando confianza. Y, bueno, hoy subimos de la mejor manera. Y, bueno, y fue una fiesta, la verdad que fue una fiesta. La verdad, la presentación de los chicos fue hermosa. Les cuento que los dos son profesores. Y, bueno, les vamos a dejar también los números, ya que los dos dan clase tanto en Saladillo como en Tapalqué, ¿cierto? Estamos actualmente solamente en Tapalqué. No hemos abierto todavía el espacio en Saladillo. Por eso, nosotros, actualmente, dictamos clases para todos los niveles, niños, jóvenes y adultos. Y, a su vez, a través del Estudio Danza del Balebrance, dictamos el profesorado. Así que invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a la formación académica de lo que es nuestro folclore, de nuestras danzas nativas, que hoy en día están un poco dejadas, ¿no? Y que, bueno, debemos como revalorizarlas, ya que en su época, bueno, se pusieron sobre un libro, se reconstruyeron. Y, bueno, hoy en día cuesta por ahí mantener eso. Así que el profesorado no solamente es tanto la formación como docente, sino también como un curso certificado. Así que, bueno, lo pueden hacer todas las personas. De hecho, actualmente están cursando un tercer año desde adultos a jóvenes a niños. Así que eso es otra de las posibilidades que tienen. Muy bien. Bueno, la verdad, chicos, como colegas los felicito. Es un gusto ver un espectáculo producido por ustedes. Realmente me emocioné un montón y los felicito. Y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Bueno, muchas gracias, Flor. Como dijo la profe, dejar abierta la invitación. Recuerden que este profesorado, así como dijo la profe que lo patrocina el estudio del ballet Bransen, ese mismo estudio, a través de sus directores, quien toma los exámenes, vienen hacia Tapalquea. Hemos tenido el honor y el privilegio de contar con ellos ya dos oportunidades de examen, porque tenemos alumnos ya en este, en un tercer año, en un segundo año. Así que, y bueno, con nuevos proyectos, como es Bailes Criollo, que también estamos todos los viernes en la sede del Salón de Sarmiento, a partir de las 20, 30 horas. Que también es un proyecto dirigido por los maestros. Así que, bueno, a todo aquel que les guste nuestros bailes criollos, los invitamos. Y bueno, muchas gracias, Flor, por siempre por el contacto, por el acompañamiento. Y como colega, es un placer. Sí, la verdad que eso también lo quería destacar. Hoy, bueno, entre los nervios. Después recordé, y bueno, tanto ustedes de Campeando, el espacio que vinieron, nos acompañaron, nos apoyan. Transmite esto al público, que por ahí no se pudo acercar. Así también como lo hizo José Manuel de la Palabra. Agradecerles realmente de corazón que estén acá y difundan. Y bueno, y siempre estén apoyándonos. Así que, gracias. Para nosotros es un placer, gracias. Y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Si Dios quiere, y saluda a Cuchu. Porque bueno, que también es otro fiel seguidor. Gracias. 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 Y amigos, así hemos cumplimentado este jueves de Campeando. Les digo que se nos vienen muchas fiestas por delante, que cada vez tenemos más compromisos, cada vez tenemos que viajar más. Y estamos muy agradecidos con los organizadores que confían en nosotros. Como a la gente directiva de los canales, a la gente de la radio de Tapalquilla Sur, que también es parte de los que nos dan una mano muy grande. A Hernán, que nos está cubriendo ahora en este momento con las cámaras. A Marcelito Santos, que es nuestro editor. Esto no podría ser de otra manera si no es con el esfuerzo de mucha gente que nos da la mano y la familia, ¿no? Que siempre nos está apoyando. Así que, para los televidentes, un abrazo muy grande. Que lo pasen muy bien. Que tengan una buena semana. Y en siete días, si Dios nos dispone en los contrarios, seguiremos. ¡Campereando!